¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al haul de enero. Como sabéis, en este tipo de vídeos lo que hago es enseñar las compritas que he ido haciendo durante el mes. Hay algunas compras que las he grabado en otros vídeos, aparte como haul Sephora y haul maquillaje y unboxing, digamos. Así que si no están subidos ya, estarán subidos en breve, así que no os los perdáis. Este mes ha habido cositas un poco de todos los lados, he picado un poquito de aquí y de allá, así que voy a enseñaros. Por una parte os voy a enseñar unas cositas que compré en The Body Shop, me pasé por allí y la verdad es que tenían rebajas que me parecieron bastante interesantes. Y aproveché para comprar algunas cositas. Por una parte me compré este kit de exfoliante y body sorbet. Es como un hidratante, pero no es la típica manteca untuosa, pesada, que tarda un montón en absorberse y que a mí realmente se me hacen pegajosas e incómodas. Es una crema muchísimo más fluida, muy suave y la verdad es que me encanta. Se absorbe rápido y bueno, no sé, estoy muy contenta con ella. Me gusta mucho, se absorbe muy rápido, no dejan nada de sensación pegajosa ni nada y la verdad es que me gusta mucho. Así que bueno, decidí comprar la crema y por supuesto el exfoliante que la acompaña. El exfoliante estaba rebajado a 5 euros y la crema estaba rebajada a 4. Y lo más sorprendente o curioso que tienen estos productos es su olor, ya que huelen a mojito. Yo no soy muy fan del mojito, la verdad no me gusta mucho el alcohol en general. Hay muy poquitas cosas que me gusten. Sobre todo, igual algún combinado que no sepa alcohol. Porque si sabe a alcohol, la verdad es que el sabor del alcohol en sí no me gusta. Pero la verdad es que aunque no me guste su sabor, su olor sí que me gusta. Me parece un olor cítrico, fresco. Para salir de la ducha y decir estoy como nueva me parece genial. Me encantan los exfoliantes de The Body Shop además. Ya he probado algunos así que son como en esta textura gelatinosa tipo mermelada. Y la verdad es que estoy súper contenta. Creo que estaban las dos cosas a mitad de precio, si no me equivoco. Hijo, por 9 euros las dos cosas me pareció estupendo. Trae 250 mililitros, 255 gramos. Y este trae 200 mililitros. Así que es súper contenta. Y huele súper, súper, súper bien. Y ya cuando estaba pagando vi que tenían estos aromas para el hogar, para poner en un quemador. Y le compré, había tres, compré dos porque el tercero era de ciruela y aunque olía bien me parecía un olor demasiado fuerte. Así que compré el de Cranberry, que si no me equivoco es arándano. Y el de Glazed Apple, manzana caramelizada o algo así. Y la verdad es que los dos huelen estupendos y estaban a 3 euros cada uno. Es que es una maravilla. Y por 3 euros, no sé cuánto traen, 10 mililitros. Por 10 euros me pareció que estaba... Uy, por 10 euros, sí. Por 3 euros me pareció que estaba genial. Los dos huelen estupendos, son olores diferentes. Este huele a frutos rojos y este huele a manzana total. Y bueno, los dos me encantan. De momento solo he utilizado este. Pero bueno, los dos me gustan mucho. Y bueno, por 3 euritos cada uno me pareció que estaba genial. Y la verdad es que me dieron un montón de muestras. Que bueno, todavía no he probado todas. Pero la verdad es que me dieron un montón. Así que según las vaya probando os iré enseñando en productos terminados o así. Porque algunas de las cosas que me dieron ya me las quiero comprar. O sea, muy fuerte. Esto de dar muestras al final es lo que pasa. Que te encaprichas de las cosas y lo quieres todo. Y es lo que me ha pasado a mí. Que hay un par de cosillas o tres que ya tengo fichadas. Y paso a enseñaros lo que compré en Kiko. Lo he comprado esta misma mañana. En realidad he ido a por el fijador de cejas. Pero no estaba. Entonces ya que estás allí, pues miras y pecas. La verdad no tenía pensado comprar nada más. Más que el fijador de cejas que estaba rebajado a 5 euros. Pero justamente no quedaba ninguno. Digo, bueno, casualidad. Así que he comprado por una parte estas mascarillas para labios. Se las vi en Instagram a Jennifer Makeup Glam. Y hablaba muy bien de ellas. Como ella trabaja en Kiko y eso, pues conoce bastante los productos. Y esta estaba en, ¿cuándo estaba? En 2,30. Vienen tres mascarillas y digo, por 2,30 no me llega ni a un euro la mascarilla. Pues míralas, pruebo. Una mascarilla para labios me parece algo muy curioso. Y digo, pues es como de poner así tipo parche. No es una crema. Es para ponerlo encima del labio. Y digo, por este precio me lo pongo. Me lo compro, vamos. Así que ya os contaré cuando lo pruebe. Igual hasta grabo un mini vídeo o lo que sea. Porque la verdad es que me parece muy curioso. Es algo que nunca había visto. Así que, ¿por qué no? Ya os enseñaré. Igual en Instagram, aquí, ya veremos. Sí que había pensado igual en el canal también introducir a veces algún mini vídeo. Porque siempre hago vídeos de sentarme a hablar. Y a lo mejor a veces así un mini vídeo chiquitín como este. O, por ejemplo, cuando me preguntasteis cómo se abría la BB Cream de Skin79. Que lo hice en Instagram. Y a lo mejor mucha gente que me ve aquí no me ve en Instagram. Así que igual a partir de ahora hago algún videito así, pues igual de 3 minutos. Pero bueno, que a lo mejor pueden ayudar. También aquí que he comprado este delineador. Porque, bueno, estaba rebajado a 3,40. Y la verdad es que tenía ganas de un delineador dorado. Porque yo tengo uno dorado, pero es una tienda de esas multiprecio. Y no es gran cosa. Y bueno, esta es de una colección que salió Miami. O no sé cómo se llamaba la colección. No, sí, yo creo que se llamaba Miami. Hace muchísimo tiempo que no pasaba por Kiko. Así que estaba bastante perdida en cuanto a las colecciones y todo eso. Pero bueno, es esta de aquí. De la caja es esta de aquí. El tono es el 01, Glamorous Gold. Y bueno, es un eyeliner en Rotu. Pero de los que hay que darle aquí abajo. O sea, el pelito está blanco. Y a medida que le vas dando, va saliendo el producto. Si sale, os lo muestro. Es que tampoco quiero darle un montón y que de repente me salga un chorretón. Ahí empieza a salir. Ahí está. Es un delineador dorado. Y la verdad es que me apetecía para llevarlo junto con un delineador negro. Igual que cuando me hago el azul así tan llamativo, el azul, ese azul Bilbao. Pues con dorado. Creo que dorado y negro tiene que quedar muy bien la combinación. Y es un delineador dorado tal cual. Es de pelito. Y bueno, cuando le vas dando al botón, va saliendo el producto. Y bueno, me parecía original. Y la verdad es que por 3,40 euros no lo iba a dejar allí. Había más colores. Pero bueno, había un negro que realmente para delinearme con negro prefiero otros métodos. Había un azul como el que os digo yo que tengo de Kiko, típico, eléctrico y que también tengo uno de... De... De MAC, el Royal Wink. También había un morado, perdón, un marrón, pero era un marrón como un poco rojizo y brillaba y no quería. Otro azul muy clarito. Bueno, había varios colores pero a mí el que más me ha dado la atención es el dorado. Y por 3,40 euros pues me lo he llevado. Y por último, dos labiales son de la misma colección yo creo que el delineador de la colección Miami o... No tengo muy claro cómo se llaman. Y estaban los dos, cada uno vamos a 3,90. He cogido estos dos. Por un lado el 03 Tropical Juice. Que es este tono de aquí. La verdad es que son muy curiosos. Es el 03. Aunque bueno, aquí igual lo veis mejor porque viene con el nombre. El 03 Tropical Juice. Y yo ya os digo que llevaba mucho tiempo sin pasar por Kiko. Entonces no había visto estos labiales. Lo vi en Beauty Arts que una chica lo vendía y pensé, ¡ay qué curioso! Y hoy cuando he ido y los he visto digo, ¡ay mira! Pues me lo voy a llevar. Y es este labial de aquí. El packaging es morado con los lunarcitos en amarillo y tal. Pero cuando lo sacas, mirad lo que es la barra. Tiene bolitas amarillas súper curiosas. Y la verdad es que lo he cogido porque me ha parecido que para ir a trabajar o para tenerlo ahí en la ofi encima de la mesa o lo que sea. En plan que igual no te quieras maquillar ese día o que tengas el labio un poquito seco. Hueles súper bien. Me recuerda un poco incluso a los labiales de MAC. Como un poco a vainilla. Y la verdad es que hidrata bastante. Ya lo he probado aunque lo haya comprado hoy. Y la verdad es que me ha gustado. Me ha parecido curioso. Y bueno, pues sobre todo porque son bastante hidratantes. Y por otro lado he comprado este tono. Este es el 01. Y se llama Jolly Roger. Este se lo voy a llevar a uno de mi trabajo que se llama Roger Escrido. Pero él lo pronuncia Roger. Roger. O algo así porque es catalán. Y se lo voy a llevar. Que me ha hecho mucha gracia. Eso. Ahí lo veis. Jolly Roger 01. Y este tono es un tono más natural. Es un tono que a mí también me ha gustado mucho. Porque lo he visto... Había otros dos tonos. Había... Bueno, por lo menos quedaban otros dos tonos. Un tono fucsia y un tono rojo. Pero sí es cierto que con lo poquito que cubren. Prefiero tonos claritos. Que no parezca que he comido chorizo y que se me ha ido quitando. Porque un rojo así como... A mí un rojo me gusta rojo. Un rojo translúcido no. Entonces el rojo y el fucsia no me han llamado la atención. Pero este pues sí ha llamado mi atención. Es un tono nude. Muy bonito. Muy natural. Y me ha gustado mucho por eso. Porque es un tono pues muy bonible. Muy para todos los días. Muy para... Tengo el labio un poquito seco. Me pongo un poco de bálsamo. No es un bálsamo en sí. Pero bueno, sí que tiene ese... Ese efecto como bastante jugoso. Así que la verdad es que me ha apetecido y me lo he cogido. Y bueno, ya os digo. Las cuatro cositas, 13 euros con 50. O sea que realmente me ha salido bien. Porque es que estaba todo bastante barato. Ya que os he sacado el tema Beautiers. Os enseño una cosita que compré allí. Es la única que he comprado este mes. Os enseñé hace tiempo un haul que hice en Beautiers. Que compré dos cositas. Y esta vez he comprado una. Y esa es de iluminador. Porque la verdad es que había visto vídeos de chicas que lo enseñaban. Pero llegué tarde y ya no estaba cuando yo lo quise comprar. Es el Pure Shimmer Highlighter. Salió en una colección. Y de la Nude Purins. Creo que se me va la colección. Y me quedé sin él. Y cuando lo vi en Beautiers por 4,50 euros creo. Dije me lo llevo. Me parece precioso. No el packaging. Sino como tiene prensado el polvo. Y además el iluminador es precioso. Sabéis que amo los iluminadores. Así que obviamente cuando vi que estaba a la venta dije. Para mí me encanta. Mirad que luz más bonita da. Y no sé. Tenía ganas de tenerlo. Los iluminadores de Catrice además me parecen muy buenos. Y la verdad es que son bastante baratos. Así que me hice con él. Y la chica Rocío. Te mando un beso desde aquí guapa. Fue súper amable. Porque encima el producto tardó en llegar. Y ya pensamos que se había perdido por el camino. Y fue súper maja. Y encima me mandó muestritas. Que digo jolín. Te he comprado una cosa de 4 euros. Y encima me mandas muestras. ¿Sabes? Me mandó más muestras que Maquillalia. Me mandó por una parte este coletero. De estos que son así de... Como de cable de el teléfono. Me encanta. Me mandó una mostrita de... De un perfeccionador para la piel de... De L'Occitane. Perdona. Me mandó una muestra de la colonia Calvin Klein One. Y me mandó también esta... Crema como para el contorno de los ojos. O el rostro por lo que yo entiendo. ¿Vale? Para las dos. De la marca BioX. O sea que la verdad. Jolín. Le compro una cosita de 4 euros. Y me manda 3 muestras y un coletero. O sea que Rocío. Mil gracias de verdad. Porque es que no tenías por qué. El otro día vi que la revista Woman. Traía una... Una especie de cuadernito para pintar. Tipo mandalas. No son mandalas sencillos creo. Pero bueno. De ese tipo. Y costaba 4 euritos. Y como tenía ganas de un librito así. Me lo compré. Y además venía con este colorete. Yo pensaba... Porque una compañera mía se la compró. Y me dijo mira que libro viene y tal. Y a ella le había tocado una paleta de sombras. Que a mí no me gustaban. No eran muy brillosas. Y pensé bueno. Pues una paleta de sombras. Pues una más. Pero cuando el chico me dio el colorete. Dije ay pues mira. Pues ni tan mal la verdad. Porque me gusta más. Me parece muy bonito. Es el tono 080. Peach Frappuccino. Y la verdad es que no... O sea parece más oscuro de lo que es. Me ha gustado bastante. Y oye pues mira. Un colorete. Por 4 euros que me costó la revista. Me lleva el librito. Que es lo que yo quería. Y encima me llevo un colorete de Catrice. Así que súper bien. Luego estuve echando un ojo. Y vi que quedaban más cosas. A mí me tocó esto. A mi amiga le tocó las sombras. Vi que había labiales. Máscaras de pestañas. O sea tienen varias cosas. Pero bueno. A nosotras nos ha tocado eso. Otra cosita que os enseño. Me ha llevado desde Hermua. Porque bueno. En mi colección de maquillaje. Enseñaba uno de los labiales. De Deli Plus. Y decía que no lo utilizaba. Porque me daba pena que se me gastara. Porque la edición limitada. Y lo amaba tanto. Que no quería utilizarlo. Para no gastarlo. Y una chica. Te mando un beso enorme. No digo tu nombre. Por si no quieres que lo diga o así. Pero bueno. Sabes que eres tú. Así que de verdad. Mil, mil, mil gracias. Me mandó este labial. Lo amo. Lo amo muchísimo. Y bueno. Ella me dijo que no lo utilizaba. Que de verdad. Que me lo mandaba. Y ojo. Es que me daba hasta apuro. Porque encima digo. Va a pagar correos y todo. Es un labial. Es que me daba hasta apuro. Y ella que no. De verdad que yo no lo utilizo. Que es que tal. Y me lo mandó. Y es que me encanta. O sea. Es que es un labial. Es que por favor. ¿Cómo no puedo utilizar esto? Es que no lo entiendo. O sea. Me encanta. De hecho llevo el mío. El que tenía yo. Que no me ha regalado ella. Ahora este también es mío. Mi tesoro. Llevaba el mío en el bolso. Me lo he puesto hoy. Porque me encanta. O sea. Luego. O después cuando se me ha quitado ese. Me he puesto este. Pero hoy por el día he llevado. He llevado este. Me encanta. Es que me parece un color precioso. Súper natural. Súper cómodo de llevar. O sea. Creo que Deli Plus. Acertó muchísimo con estos labiales. Y una pena que ya no los hagan. Así que de verdad. Guapísima. Muchísimas. Muchísimas. Muchísimas gracias. Porque lo amo mucho. Así que de verdad. Gracias de corazón. Y espero que nos podamos conocer pronto. En perfumería Sif. Compré dos cositas. En dos perfumerías. Y diferentes. Y dos días diferentes. Pero bueno. Os lo enseño. Por una parte compré. El fortalecedor de uñas de Mabala. Por una que refuerce y protege las uñas frágiles. Es de dos pasos. Por un lado. Tienes que aplicar esto. Que son como unas fibras. De nylon. Y por otra parte. Tienes que aplicar dos capas de esto. Que es. Queda como un tonito rosa. Y me imagino que este será en sí. El alisador. El fortalecedor. Y demás. Supongo que esto le dará un poco fuerza con las fibras. Y luego esto hace que quede todo lisito. Que no se quede grumoso. Me lo compré. Porque últimamente. Ya sabéis que tengo unas uñas fatal. Porque bueno. Fue romperse una. Todas detrás. Y al final. La tengo rota. Muerta aquí. Muerta ya. Muerta ya. Total. Que las tengo. Horrorosas. Así que nada. Voy a intentar que con este tratamiento. Volver a tener unas uñas. Como las tenía antes. O sea. Unas uñas como tienen que ser. Así que. Bueno. Es caro. La verdad. Me costó creo 16 euros. Pero si me funciona. Y me quito las uñas de la boca. Me vale. Así que bueno. Como las tengo tan frágiles. Y al final me pasa eso. Que nada. Que me crece un poco. Se me rompe. Pues ya muerdes. Entonces fatal. Así que bueno. Voy a probar. A ver si con este. Me convenzo. Y no me das muerdo. Y también me compré. Para reponer. Por supuesto. Mi Healthy Mix de Bugua. En el tono 51. Light Radiance. Porque Faris me avisó. Muchísimas gracias. Preciosa. Tiene un canal. Por cierto. Faris al Sultan. Me avisó. De que en Asos. Lo tenían en oferta. A 5 o 6 euros. Más o menos. Pero solo quedaba el tono oscuro. Y yo necesito el más clarito. Y bueno. Este creo que rondaba los 10 euros. Por ahí. No tengo el ticket de If. Fallo por mi parte. Por cierto. Pero bueno. Creo que rondaba sobre los 10 euritos. O algo así. Y bueno. Es un corrector que me gusta mucho. Así que. Pues. Lo he repuesto. También os quiero enseñar un pedido. Muy chiquitín. Que hice a una página web. En la que nunca había comprado. Pero de la que había oído hablar. Y es la página web de Pinceladas. Os la dejaré aquí abajito. En la cajita de información. Para que le echéis un ojo. Si os interesa. Y bueno. Es que vi en el Instagram de Ainara. Brillos de belleza. Que también os dejaré por aquí abajo. Porque bueno. Hice un canal. Luego dejó de grabar. Y ahora. Creo que está grabando otra vez. Por lo menos. Yo lo he visto últimamente. Espero que no se haya vuelto a. A marchar de YouTube. Ainara. Así que bueno. Os dejo también por aquí abajo. Por aquí. Donde pueda. Y vi en Instagram. Que ya había comprado estos polvos. A los que les tenía muchas ganas. Que son los polvos. Luxury Powder. En el tono Banana. De Ben Nye. Veis que los he utilizado ya. Bastantito. Bastantito. Yo les tenía muchas ganas. Y miré por Ebay. Pero. No estaba segura. De si iban a ser verdadero. Pero claro. Vendían en plan. Un gramo igual 10 euros. Y el envío otros 5 euros. O un gramo 3 euros. Y el envío 14. Cosas así. Decía. Un gramo de producto 18 euros. Hello. What the fuck. ¿Dónde te has caído tú? O sea. ¿Quién es el tonto? Que paga 18 euros por un gramo de producto. O sea. Por favor. O sea. Por favor. Que encima ni siquiera sabes si es verdadero. Porque te llegaron en un bote de muestra ahí. Que igual es. Un polvo de rascar la pared. Y dije. No. Entonces. Justo un día. Vi que ella lo enseñaba. Y dije. Uy. Y vi que lo había comprado en esta página web. Así que me metí. Y bueno. Lo compré. Había dos tamaños. Este es el tamaño pequeño. Salía como en unos 18 euros. Si mal no recuerdo. Y estaba el tamaño grande. Este trae 42 gramos. El tamaño grande trae 85. Y creo que cuesta unos 26. Realmente sale más a cuenta el otro. Pero. No. 26 no. Estoy mintiendo. 30 y pico. 30 y pico. 34 quizá. 34 por ahí. Creo que 30 y pico. Podéis echar un vistazo en la web. Pero creo que 30 y pico. Entonces yo pensé. Jolín. Realmente. Si. Si es un polvo buenísimo. Y me compro el grande. Y me cobran 34 euros. Es como si estuviera pagando el pequeño. A 17. Y si este me cuesta 19. Pues prefiero comprarme el pequeño. Probarlo. Y si ya me gusta comprarme el grande. Porque me daba un poco de miedo. Digo. Realmente. Si el pequeño cuesta 18. Y el grande. Trae el doble. Y cuesta 22. Pues no me lo pienso. Y me compro el grande. Pero realmente. Es que dos pequeños. Salen como 3 euros más caro que el grande. Entonces digo. Mira. Prefiero comprarme el pequeño. Lo pruebo. Y si me gusta. Me voy al grande. Pero. Si no. Me quedo con el pequeño. Y aparte que. También es más cómodo. Lo creo. Porque ya abulta bastante. Pues el grande no me quiero imaginar. Yo solo le he abierto un agujero. Veis que solo he abierto uno. Y sale ya bastante producto. Es un color amarillo. Yo ya os digo. Cogí el tono naranja. El tono banana. Porque tiene su tono amarillo. Precisamente. He oído hablar también muy bien. Del tono cameo. Pero dicen que tiene un subtono rosado. Y yo huyo de los subtonos rosados. Así que. Me cogí el banana. Pensaba que igual. Como veía que lo utilizaba esta chica. ¿Quién era? Kim Kardashian. No sé. Es que yo para nombres así de actrices y eso. Creo que era Kim Kardashian. Que lo utilizaba. Y claro. Yo veía que es una chica muy morena. Y tanto os decía. Igual a mí no me va bien. O lo que sea. Pero la verdad es que luego queda súper translúcido en la piel. Pero dando ese subtono amarillo. Que a mí me encanta. Así que súper contenta con él. No me tardó nada en llegar. Y bueno. Ya os digo. No llego a 20 euros. Creo. Y además. Me mandaron desde la página. Este. Este limpiador de brochas. Ahí tenéis. La pegatina. Viene en la página web y todo eso. Pero bueno. Os la dejaré. Y súper bien. O sea. Me pareció un detallazo. Que me mandaran esto. Porque jolín. O sea. He comprado una cosa de 20 euros y me mandan esto. Hay tiendas en las que te gastas 50. O el otro día una amiga mía. Se gastó 200 y pico euros. O 300 y pico euros en colonias. Y le mandaron un parmelito. Yo le he mostrado una colonia. Te quiero decir. Y esto ya tendrá su precio. En lo web de 4 euros. 5 euros. Entonces la verdad es que me sorprendió mucho. Y bueno. Pues muchísimas gracias desde aquí. No creo que me vean. Pero bueno. La verdad es que lo agradezco un montón. Por otra parte os quiero enseñar un haul de MAC. Bueno. Son solo tres cositas. Y la verdad es que no estoy del todo contenta con ellas. Por una parte os enseño esto. Es de la colección. El AIN. No sé qué. No sé. Yo para los nombres de las colecciones sabéis que. Pero bueno. Son Luster Drops. O algo así. Son un iluminador. Un iluminador. Gotitas de iluminador. Es en el tono Pink Rebel. Y bueno. Lo que es. Es un iluminador líquido. Que yo mezclo con mi base. Estaba con el de Kiko que me encantaba. Y como me queda poquito. Pues dije. Voy a probar este. Costaba 21 euros. Si mal no recuerdo. Y bueno. Deja un tono muy bonito. La verdad es que sí. Me encanta. Y para mezclarlo con la base. Y eso va muy bien. Y nada. Yo con tres gotitas o dos gotitas. Ya me apaño. También me gusta luego. Para después de la base. Aplicártelo. Encima de la base ya. Aunque no soy muy fan. De los iluminadores líquidos. Ni en crema. Porque me gusta mucho sellar con polvo. Y. Si pongo el iluminador. Luego echar el polvo encima. No. Y si pongo el polvo. Luego iluminado encima. No. Entonces. Si es cierto. Que para eso soy un poco. Que no me gusta mucho. Pero con este por ejemplo. Me gusta. Porque como pongo tan poquito. Casi ni se nota. Aunque lo ponga. Justo por aquí no pongo polvo. Y me pongo. Me pongo el iluminador. Y me gusta mucho. Y la verdad es que es. Con lo que más contenta estoy de la compra. Porque las otras dos cositas. Estoy un poco. Que ni fun y fa. Compré dos de los nuevos labiales. Retromate. Liquid Lip Color. Y por una parte compré el tono High Drama. Y por otra parte el tono Dance With Me. Pensaba comprar más. Pero. Ya de cara al verano. Tonos así que me gustaron más llamativos. Pero creo que viendo lo visto. No me los voy a comprar. Tengo una amiga que trabaja en MAC. Así que le dije a ella. Me quedan súper mal. Y me dijo. No. Ven un día. Pásate. Que te explico cómo se puede. Ponen y tal. Así que me voy a pasar por allí. Para que ella me. Me instruya en el arte de poner este labial. Porque a mí no me queda nada bien. Lo que a mí me pasa es que yo aplico el labial. Y me queda a tonos. No me queda todo el labio del mismo tono. Me queda una zona más oscura. Una zona más clara. Entonces voy aplicando más cantidad. Hasta que consigo igualar el tono. ¿Cuál es el problema de eso? Que al tener una capa tan gorda. Enseguida se empieza a desquebrajar. A hacerse miga. Se cae del labio. Pero a migas. O sea. Horroroso. Me ha pasado con los dos tonos. Con los dos. He hablado con personas que por ejemplo. Con un tono les ha pasado. Con otro tono no. A mí me pasa con los dos. La chica que os digo que trabaja en MAC. Me dijo que había que aplicarlo con pincel. Pero yo para eso soy muy perezosa. Siempre he sido muy perezosa para los labios. Y sé que si yo pago 25 euros por un labial. 25 euros. Tener que aplicármelo con un pincel. Cuando aquí viene un aplicador. Pues qué quieres que te diga. Yo llevo esto en el bolso. Y me gusta aplicármelo y guardarlo. No tener que estar con un pincelito en el bolso. O sea. No. No. Igual soy perezosa. Lo que sea. Pero no. Y creo que por una vía que cuesta 25 euros. Que tenga un aplicador. Que no es el adecuado para aplicar del producto. Pues no lo veo claro. Así que bueno. Os enseño. Por una parte cogí el tono High Drama. La verdad es que cuando lo vi me enamoré. Lo quería sí o sí. Y es un color precioso. Pero es que a mí me queda parches. O sea. Me queda parches. Ahí he aplicado varias capas. Pero si yo aplico una capa. Es que. No sé. No lo entiendo. No lo entiendo. Cuando aplico más. Para que se quede todo uniforme. Lo que me pasa es que se me despedaza. Entonces no estoy contenta. Y este. Que es el tono Dance With Me. No os los enseño. Bueno. No os los enseño aquí. Para que veáis como se escribe. High Drama y Dance With Me. Y os pongo aquí el swatch. Os aplico bastante cantidad. Para que podáis ver el color. Y ahora os aplico una capa fina. Para que veáis los parches. Ese sería el color. La verdad es que es un color precioso. Había uno tipo Candy Yum Yum. Que me encantó. Había uno tipo Rebel. Que me encantó. Había uno tipo Flirted Fabulous. Que me encantó. O sea es que había muchos que me gustaron. Y que a lo mejor me los hubiera comprado. Pero visto lo visto. Yo creo que no. A no ser que me dé unas clases magistrales. Creo que no me los voy a comprar. El rojo no queda tan. A ver. Se ve que hace parche. Pero no queda tanto. Es que este es exagerado. El rojo me va mejor. Pero aún así. Tampoco como para pagar 25 euros. Desde luego. No estoy muy contenta con ellos. No sé. Igual alguien me está viendo y dice. Pero que está diciendo esta. El mayor pecado de la historia. Pero os lo juro que yo no sé. El primer día que me lo puse es que fue. Me lo compré. Yo llevaba un labial puesto. Me lo compré. Me quité el labial que llevo. Bueno. Estuve todo el día en el trabajo con el labial que llevaba puesto. Al salir del trabajo me recogió mi novio. En el coche ya me puse el nuevo. El high drama. Fuimos a cenar directos. Cené. Y después de cenar tenía toda la boca. Que no os quiero decir lo que parecía que había estado haciendo. No os lo quiero decir. Pero vamos. Dije. Sorry about that. O sea. Working in the street in the middle of the night. ¿Qué es esto? O sea. ¿Qué es esto? Por cenar. Se me quedan los obvios así. Como cuando con un labial de Jordana puedo cenar. Puedo beber. Y estoy tranquilamente. O sea. No se me quede. Me lleve mucho chasco. La verdad. Dije. Bueno. Le voy a dar otra oportunidad. Pero es que no. Es que me sigue pasando. Y no consigo que me quede bien. No lo consigo. Así que bueno. Me tendré que pasar por MAC. Para que este me ayude. A ver. Que seguro que si voy. Y ella me explica. Y me dice. Pues mira. Con este pincel y tal. Seguro que luego me queda bien. Pero así a primera vista. Me lleve un chasco muy gordo. Y además ya os digo. Me da un poco de pereza el hecho de tener que aplicármelo con un pincel. Cuando he pagado 25 no es por un producto. Lo más lógico es que el aplicador que lleva ese producto. Valga ¿no? Creo yo. Y por último os enseño un pedido que hice a Primor. No está completo. Porque. Pedí la agenda. La de tus ilusiones debe marcar tu destino. Algo así. Que costaba 4 euros creo. Y pedí la agenda. Pero la tengo en el trabajo. Entonces no os la puedo enseñar. Pero bueno. Os enseño el resto de cosas. Algunas son de un pedido que hice yo. Y otra. Mi compañera de curro. Me hizo un pedido. Y le pedí que me lo pidiera. Entonces bueno. Os lo enseño junto. Vale. Por una parte pedí este champú. Es el Cabello. Es el Original Remedies. Champú y Vidalidad. Es el grande. Trae 400 mililitros. Y estaba rebajado a 2 euros con 99. Así que súper bien. Quería comprar el de arcilla y limón. Pero estaba agotado. En tamaño grande lo quería. Y estaba agotado. Así que me compré este. Y la verdad es que contenta. El de arcilla y limón. Me lo compré. Y me gustó. Me lo compré antes que este. Y me gustó. Pero me resecaba yo creo que demasiado el pelo. Porque sí. Me resecaba la raíz. Pero también me resecaba la punta. Entonces. Uff. No sé. Este yo creo que me está. Igual no me controla tanto tanto la grasa. Pero me está gustando también. Y bueno. Llévate verde. Limón. Eucaliptus. Ortiga. Verbena. Eucaliptus. Y me gusta. Pone que es para cabello normal. Y bueno. Me está gustando. Y me pedí por 1,50 euros. Porque dije por este precio. También 400 mililitros. Este acondicionador. De la marca Oth Botanics. Que ponía. Que daba volumen. Que lleva. Con extracto de Tasmanian Blue. No sé lo que es. Pero no me está gustando. El olor sí. Me gusta. Tiene un olor peculiar. Huele un poco. Huele un poco como a chicle. Pero bueno. El olor me gusta. Pero me da la sensación. De que cuando me lo aplico. Lo dejo actuar. Y cuando me aclaro el pelo. Tengo la sensación al secármelo. De que tengo producto en el pelo todavía. No sé si se ha pasado alguna vez. Que os habéis aclarado mal. Y el pelo todavía tiene residuo. Y cuando os lo estáis secando. Lo notáis. Como asqueroso al tacto. Que lo tocas. Y se te queda la mano asquerosa. Es que me da un asco esa sensación. Es una sensación que me da muchísimo. Muchísimo. Muchísimo asco. O sea. Y yo con este acondicionador. Yo no sé qué pasa. Pero la primera vez me pasó. Y dije. Joder. Dije. Me he aclarado mal. La segunda vez que lo volví a usar. Me aclaré a conciencia. Y me volví a pasar. La tercera vez me volví a pasar. Y dije. Hasta aquí. No lo he vuelto a usar. Lo quiero gastar. Porque luego el pelo no me queda mal. Luego es verdad que cuando me lo seco. Y luego ya me paso las planchas. El pelo me queda bien. Me queda suelto. Me queda bien. Pero al momento. Cuando me lo estoy secando. Lo noto súper asqueroso. Lo voy a terminar. Porque ya os digo. Que luego el resultado final. Es normal. Pero no repetiría con él. Yo creo. Porque esa sensación. De estar secándomelo. Y notar lo sucio. No la soporto. No la soporto. Y la última cosita que yo pedí. Quitando la que me trajo mi compi. Es esta crema para la cara. Tenía muchísimas ganas de probarla. Es de la Roche Posay. La Hydra Fast Intense Ligera. También está la otra. La que es como. Bueno. Yo cuando estaba en la perfumería. Lo diferenciábamos como crema rica. Crema ligera y gel. Me imagino que la otra. Será más untuosa. Para pieles más secas. Pero bueno. Yo al tener la piel grasa. Pero deshidratada. Quería. Bueno. Grasa no. Mixta. Deshidratada. Quería la ligera. Porque las zonas que tengo más grasas. La crema untuosa. Me iba a sacar. Brillos. Grasa. Y probablemente granos. Y por eso. Opté por la ligera. La compré con un poco de miedo. Pero bueno. Mi prima la usa. Le iba muy bien. Y había dos muy buenas críticas sobre ella. Y digo. Mira. La pruebo. Costaba 18,95. Y había un descuento en parazarmacia de 1,90. Así que bueno. 17 euros. Y que os voy a decir de esta crema. La amo. La amo. La amo. O sea. No he encontrado nunca en la vida. Una crema que me funcione tan bien como esta. Me encanta por todo. El packaging me parece comodísimo. El hecho de que se saque con pan. Porque las cremas que abres con la rosca. Y metes el dedo. Al final se contaminan cada vez que las abres. Con esto solo toca el aire lo que has usado. Lo otro sigue aquí súper protegido. Trae 50 mililitros. Y me encanta. O sea. Me encanta. No sé si viene aquí una explicación en castellano. Porque me gustaría leerosla. Pone indicaciones. Pieles deshidratadas. Normales a mixtas y sensibles. Una alta concentración en agua termal de la Roche-Posay. Asociada al ácido hialurónico fragmentado para una triple acción. Rehidratar intensamente la piel impregnándola de agua. Reforzar la barrera cutánea para retener de forma duradera el agua en la piel. Y restaurar visiblemente la luminosidad de la piel. Textura ligera y fresca. No grasa. Resultados. Hidratación intensa 24 horas. La piel está más suave y visiblemente más luminosa. Utilización. Aplicar a diario mañana y noche. Apto para pieles sensibles. En base condensificador que no permite la entrada de aire para una protección óptima. Sin parabenos. Esto ha caído del cielo. Os lo juro. A mi piel personalmente le está yendo súper súper bien. No he probado nunca en la vida. Os lo juro. Nunca. Una crema que me funcione así. He notado en mi piel unos cambios bestiales. Últimamente tenía un mogollón de granitos. Estaba probando cremas y cremas. Tenía un mogollón de granitos. Había cremas que me gustaban. Por ejemplo la de Mary Kay me gusta. Las de Natura Siberica me gustan. Pero nada como esto. Nada como esto. De hecho, claro, no sé cuánto le queda. Porque no veo muy bien atrás luz. Y ya estoy pensando en hacer otro pedido. Porque no me quiero quedar ni un solo día de mi vida sin esta crema. Estoy encantada. De hecho sé que está muy barata en Primor. Porque mi prima la utiliza. Y una vez me dice. Jo, es que tengo que comprarme la crema. No sé qué, no sé cuál. 35 euros o 30 euros. O no sé cuánto me dijo. Y digo, ¿qué crema usas? Porque yo le había visto esta. Y digo, me dice esta. La de siempre. Y yo, ¿perdona? Digo, sin Primor esta, 18. Y me dice, ¿qué dices? Ni en Primor esta, 18. Gastos de mío con más de 20 euros. Y claro, yo compro dos. Me dice, es que me compro dos. Y me sigue saliendo pelín más caro. Que lo que me cuesta una sola en el corte inglés. Yo estoy encantada de la vida. Tengo la piel totalmente diferente. He estado un tiempo aplicándomelo mañana y noche. Ahora me la aplico solo por la mañana. Porque una de las muestras que me dieron de The Body Shop. Es la Sleeping Mask. Que es el producto que me quiero comprar. Que es una mascarilla que se pone de noche. No hay que ponerla todos los días. Cada uno a su gusto. Pero yo la utilizo como una crema hidratante. También es verdad que como me dieron la muestra. Al principio la estoy utilizando así. Para probarla bien. Igual luego cuando ya la compre. Pues igual me la pongo tres veces por semana. O bueno, ya veré. Pero bueno. La combinación de las dos cosas me está encantando. Primero ya os digo. La probé sola. Estoy un tiempo probándola sola. Hasta que no me dieron la muestra de The Sleeping Mask. Que ha sido a finales de mes. Esto lo compré a principios. Hasta que no me dieron esa muestra. He estado... He estado utilizándola sola. Y el cambio en mi piel ha sido bestial. Noto la piel muchísimo menos seca. En las zonas secas. Me hidrata un montón. Pero sin aportarme grasa. Noto que no la tengo tan deshidratada. O sea, noto que... Se me ha regulado esa falta de agua. Noto la piel... Los poros los noto menos dilatados. La Sleeping Mask obviamente que os voy a contar. Que cuando lo compro os contaré. Me ha ayudado un montón. También con lo de los poros. Pero con esta solo ya lo notaba. Igual porque la piel no tiene tanta falta de agua. Y se queda más compacta. Más no sé. De verdad. Que estoy encantada con ella. Es súper ligera. Se absorbe súper bien. Con nada que apliques ya te llega para todo el rostro. Porque es tan fluidita que se extiende enseguida. El olor huele. Huele. Pero a mí me gusta el olor. Y no sé. De verdad. Estoy enamorada de esta crema. Quería enseñárosla. Y digo. Al final la voy a gastar y no la he enseñado. Ya os digo. Que no sé cuánto le queda. Porque claro. Al no verlo. Pero vamos. Le tiene que quedar todavía. Pero tampoco le quedará mucho. Porque le estoy metiendo una caña. La utilizo todos los días. Todos. Yo creo que antes nunca tenía una rutina facial en la que nunca. O sea. En la que nunca, nunca, nunca se me olvidase. En plan. Que pereza echarme la crema. Con esto es. Quiero que llegue la noche para echarme la crema. O sea. Quiero que llegue la mañana para despertarme. Bueno. Es un poco menos. Para echarme la crema. O sea. Es una pasada. Os lo juro. Estoy súper, súper, súper contenta. Y ya os digo. Sé que voy a repetir con ella. Y vamos. Es que estoy encantadísima. Encantadísima. Y la verdad es que estoy animándome. Pensando en probar más cosas de la marca. Porque viendo lo bien que me ha ido es. Perdonadme amores porque. Perdonadme amores porque me pongo a grabar y no paro. Y he llenado 16 gigas grabando. Y de repente me he quedado sin espacio en la cámara. Así que he tenido que ir a vaciar la tarjeta. Y bueno. Volver a sentarme. Son las 12 de la noche. Y yo aquí sigo desde las 8 y media que he empezado a grabar. Ole yo. Total. La crema. Me encanta. Estoy encantada con ella. Estoy súper feliz. De verdad. De haber encontrado una crema que me funcione así de bien. Lo que espero es que con el tiempo no empiece a irme peor. En plan rollo que ya la piel como que se acostumbra. Y esas cosas que dicen. Yo creo que esos son falsos mitos. Así que. Espero por favor. Por favor. Por favor. Que me siga funcionando así de bien. Y ya lo último que os quiero enseñar. Y me callo y me marcho a la cama. Me desmaquillo y me voy a dormir. Que ya son horas. Son los meteoritos de Guerlain en compacto. Amo los meteoritos de Guerlain. Pensé que nunca iba a decir esto. Pero los amo. La verdad es que cuando los compré. No me dieron más. No sé. No me gustaron mucho. Los probé un día. El olor tampoco me hace mucha gracia. El olor a violeta que tienen. La verdad. Y no sé. Pero luego a raíz de usarlos. Fui viendo que me gustaban mucho. Fui viendo como que diferentes maneras de aplicarlo me quedaban mejor. Bueno. No sé. Fui probándolo. Y la verdad es que me gustaron mucho. Y ahora es un producto que utilizo muy a menudo. ¿Qué pasa? Que el envase abulta mucho. Las bolitas se van de aquí para ella. Y son bastante incómodas. Y bueno. Pues la verdad es que bueno. Aunque el producto me encanta. Es cierto que es más incómodo. Así que bueno. Ya que mi amiga había hecho un pedido. A mí cuando pedí esto no se me ocurrió. Pero ya que mi amiga hizo un pedido. Aproveché y le pedí que me lo pidiese. Yo he cogido el tono 2. El más claro. Porque yo obviamente soy Casper. Por lo tanto no voy a ponerme el tono 4. Y bueno. Son los meteoritos. Ya os digo. Vienen en la funda de terciopelo. Y bueno. Pues los meteoritos compactos de Guerlain. Su precio creo que son 34 euros. Y bueno. Me chiflan. Me chiflan. Llevan un espejo. Y aquí va el producto. Son los mismos meteoritos que vienen en el bote sueltos. Pero en compacto. El mismo olor a violeta. No me hace mucha gracia. Pero ya me voy acostumbrando. Ya es como que hasta le tengo cariño. Y bueno. La verdad es que muy contenta. Me gustan mucho. Y ya os digo. Los tengo hace poquito. Los he utilizado unas 4 veces. Pero me están gustando bastante. Si es cierto que quizá. Con los sueltos. Se note más el efecto. Porque los meteoritos. Siempre dejan abajo un polvito. Y yo cojo ese polvito. Entonces siempre es cierto. Que puedes coger como más cantidad. Y el efecto a lo mejor se nota más. Pero si que me apetecía mucho. Tenerlos en compacto. Porque me parecen muchísimo. Muchísimo más cómodos. Para llevarlos de aquí para allá. Y para todo. Es cierto que los otros. Se rompen menos. Probablemente. Pero abultan un montón. Y bueno. Son esta polvera. Solo la polvera ya es preciosa. Pero es que os refleja demasiado. Y bueno. Viene en esta fundita. Que también me parece espectacular. O sea bueno. Es que todo me parece. Hasta la cajita me parece mona. Pero bueno. Lo voy a romper. Antes de que me dé pena. Antes de que me arrepienta. Ya está. Porque luego tengo que en cajas. Y es que no. No. Así que ya está. Hasta aquí el haul de hoy. Creo que han sido bastantes cositas. Pero bueno. Ah por cierto. La muestra que me mandaron de Primor. Fueron dos botecitos como este. Uno se lo di a mi compañera de trabajo. El opening toner. Supongo que será un tono para... No sé cómo se dice. Para refrescar la piel. Para abrirla. Para... Creo que me explico. Con la palabra opening. Creo que se... No sé. Es un tónico. Pero es como tipo gel. No sé. La verdad es que no. Es de la marca Tony Moly. Y no lo he probado. Pero bueno. Si lo pruebo os contaré. Y ya está. Ahora sí. Me callo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Sobre todo. Que nos haya creado mucha ansia viva. Y nada más. Por mi parte. Como siempre deciros. Que en la cajita de información. Tenéis el link directo a todas mis redes sociales. Y también mi dirección de email. Y todos los códigos de descuento que tengo. Que nunca os lo digo. Os dejo lo que yo he puesto. Tanto de maquillaje. Como la camiseta. Y los complementos. Los. Las. Pues eso. Las joyas. De la corona. Y nada más. Que os mando un beso. Muy 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 grande. Muy grande muy grande. Que os adoro mucho. Que no cambiéis nunca. Never. Y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao.